Iniciación Voy a ponerme mi traje de seda, mis zapatos ya voy a brillar Voy a coger mi sombrero de paja y pa'l pueblo me voy a vacilar Cuando llegue el mulato a la fiesta, todo el mundo lo va a contemplar Y la negra más linda que encuentre, le aseguro la voy a enamorar Dices tú que el mulato está viejo y que planté no sabe tirar Pero aunque trates de criticarme verás que el mulato a la fiesta va a llegar Me duele que no comprendas, que si no salgo a vaciar Es porque tú ya te sientes incapaz de vacilar Así que pues cerra ya la boca y no diga una palabra más Porque aunque trates de criticarme verás que el mulato a la fiesta va a llegar Vaya Queenie ¡Riva Richie! ¡Riva Richie! ¡Vaya, Tony Pesico, hola! ¡Vaya, Tony Pesico, hola! ¡Vaya, Tony Pesico, hola! ¡Vaya, Tony Pesico, hola!